Grupo, aprecio, la nueva elegancia en su casa En Los Ángeles, California, el famoso cachorro Cuando te vi por primera vez, supe que el amor existía Nunca jamás imaginé que tú cambiaras mi vida Tanto sufrí, tanto lloré Al fin, todo se acabó Con tus besos, caricias y tu gran amor Ay, 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 ahora soy feliz Ay, 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 junto a ti, junto a ti Ay, 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 ahora soy feliz Ay, 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 junto a ti, junto a ti Profesiones, la cabra Música Hoy me siento muy feliz Desde que llegaste a mi vida Nunca jamás imaginé Que tú cambiaras mi vida Tanto sufrí, tanto lloré Al fin, todo se acabó Con tus besos, caricias y tu gran amor Ay, 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 ahora soy feliz Ay, 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 junto a ti, junto a ti Ay, 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 ahora soy feliz Ay, 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 junto a ti, junto a ti Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al mundo